Villatobas, mujer. Pronto empiezas a conquistar. No, yo solo debo ocuparme de los estudios. No me basta con un simple aprobado. Necesito matrícula de honor. Mi padre no puede costearme la carrera. Pues yo con aprobar me conformo. Y mi novio también, claro. ¿Y tú, Lucía, tienes novio? Dos. ¿Qué? ¿Cuántos? Veréis, uno que me eligió mi padre y otro que me he buscado yo. Claro que este todavía no ha entrado en órbita. ¿Y con dos novios vienes a la escuela? ¿Queréis que os lo explique? Sí, sí. ¿Y lo preguntas? La cosa empezó hace unos días en el aeropuerto de Barajas. Señores viajeros de Iberia, con destino a Nueva York, tengan la bondad de pasar al visado de pasaportes. Señores viajeros de Iberia... No pongas esa cara, mujer, anímate. Es que no sé para qué me llevas contigo, papá, para el caso que me haces siempre. Si no tengo otra preocupación que tus extravagancias. Entonces, ¿por qué no me dejas vivir mi vida? Oye, ¿y se puede saber cuál es tu vida? ¿Lo ve? Ni siquiera se entera de lo que hago. Mmm, tanto como no enterarme. Bastante me lo recuerda mi talonario. Señorita Lucía Rivas Conde, al teléfono de la oficina de información. La están buscando. Seguro que se queda. Ahora lo veremos. ¿Diga? Soy Ángel Nicolás. Hola, animal. Hola, cafre. Chico, qué fino te has vuelto. Después de lo que te hice el otro día, ¿no creí que te despidieras de mí? No. No es para eso. Es para comprobar que de verdad te marchas. He apostado con Sofía Rosa, mi equipo de pesca submarina, contra su preciosa pitillera de oro a que te ibas. ¿En dónde estáis? En el pueblo de Torrelodones, en el chalé de Pascual Felipe. ¿Ah, sí? Pues vete quitándote los palmípedos porque me quedo. Gracias. Lucía, oye, Lucía. Ha cortado. Pero se queda o se va. Se queda. ¿Los vas a usar de verdad? La semana que viene en la Costa Brava. Pues ahí tienes. Y ojalá te salga un pulpo. ¡Gracias!